Hello, 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 soy Junimo Koya Estoy otra vez por aquí Sábado Volvió la Liga Española Volvió a jugar el FC Barcelona Y con grandes expectativas Como ya se verá Además de los problemas Económicos Que pueda tener el club aún Las deudas Y la cantidad de fichajes que ha hecho Que se ha tenido que vender Parte del patrimonio del club Que bueno, eso es un tema de conversación aparte El Barcelona Justo hoy Comentaba yo que Tenía las expectativas muy altas Al menos en Liga Pienso que el Barcelona Debería ganar esta Liga Aún lo estoy pensando, solo que ahora Con este empate Abriendo la temporada Me dio un bajón El Barcelona Lo intentó Pero Vi muchos partidos así La temporada pasada Y no me gustó Pero bueno Es el primer partido Tampoco hay que volverse loco Porque Porque son muchas jornadas Pero bueno Se empieza Se empieza de mala manera Porque no suman los tres puntos En casa Sale expulsado Sergio Busqueda Al final El equipo titular Creo que es el equipo Que más va a abrir La temporada Con Leuandos Que arriba Con Rafinha y Dembélé A los costados Que ellos se rotan Creo que Ansufati Es el que puede pelear Por un puesto ahí Ferran va a jugar bastante Y Aubameyang También va a jugar bastante Pero creo que Por ahí va la cosa En el medio campo Más de lo mismo El equipo titular Podría entrar De Jong O Franke Si En algún que otro partido Si De Jong Se acaba quedando Pero creo que Gabi, Pedri Y Busqued Van a ser Los tres del medio Y la defensa Quizás puede cambiar Un poquitico Si Ronald Araujo Sigue de lateral derecho Creo que los centrales Pueden ser Condé Y Eric García O Condé Y Christensen Y Jordi Alba Si va a ser El lateral izquierdo El portero No hay duda 3-10 El Barcelona Tuvo un buen partido Fue claramente Superior al Rayo El Rayo Tuvo dos claras En todo el partido Bastante claras Pero solo dos Y el Barcelona Falta de puntería Lewandowski No tuvo su mejor partido Lewandowski Va a necesitar Meter el primer gol Cuanto antes Para Para liberar Esa presión Que Seguramente tiene Por marcar Y llegar Y demostrar Lo que fue En el Bayern Y Yo creo que El Barcelona Va a tener Buena temporada Aún lo creo Pero Es un bajón Creo que Hoy Es como Pegársela contra el piso Porque Veníamos de la Pretemporada De la ilusión De la cantidad De fichajes De hablar De la mejor Plantilla de Europa Y hoy Nada de eso Hoy Nada de eso Los madridistas Deben estar Frotándose las manos Y Creo que Van a tener Una semana Muy Muy divertida Porque En Barcelona Se estaba Llenando la boca De decir Que Vamos a Arrasar Este año Incluyéndome Yo creo que Barcelona Debería ganar La liga Hasta Como 8 o 10 Puntos De ventaja Es mi Predicción Y Bueno Lo que Quedó Una semana Para Por si Madrid Gana Mañana Y Atlético De Madrid Comenzar Un poquitico Abajo Ojalá Que no Vamos a ver Que pasa Con ellos Me Gusto Me Gusto De Jong Cuando Entró Me Gusto Busqued Creo que Antes de Expulsión Había sido El mejor Jugador Del partido Busqued Me Gusto Cristensen Me Gusto Eric García Un Poquito Jordi Alba Poquito Araujo Ter Stegen Estuvo A gran Nivel Ter Stegen Estuvo A gran Nivel Lewandowski No Estuvo A gran Nivel Rafinha Estuvo De los De tres Arriba Rafinha Creo que Fue El mejor Pero Tampoco Tanto Dembélé No Tuvo Su Mejor Nivel Ansu Fati Cuando Entró Tampoco Hizo Gran Cosa Un Buen Disparo Pero No Hizo Gran Cosa Frank Que Si La Tuvo Y La Falló Cuando Entró Metió Músculo No Estuvo Mal Pero Tuvo Una Para Definir La Falló Y Ya Nada Más No Hay Mucho Que Comentar Se Intentó Se Falló Rayo Tuvo Una Que La Metió Ya En El Descuento Por Suerte Fuera De Lugar Pero Bueno 0 0 Fútbol Club Barcelona Comienza Con Un 0 0 Veremos Como Como Continúa Este Proceso Haré Un Juego De Visitante Contra Real Sociedad Muy Difícil Y Sin El Capitán Chao Chao Soy Junimo Coya Baby